Apenas el pasado 12 de febrero, Cristian Odal anunció que su compromiso con Belinda había finalizado. El intérprete originario de Sonora se despidió de su prometida y declaró en redes sociales que no hablaría más sobre el tema. La ruptura con Belinda ha sido muy comentada por los cibernautas desde que se dio la noticia. Esta no es la primera vez que el cantante de música regional sufre una separación amorosa. Sin embargo, sí es de las más sonadas, pero también hay historias de las antiguas enamoradas del famoso Lisa María Macías. Esta es la relación menos conocida del cantante, pues sucedió cuando apenas cursaba la secundaria. La propia Lisa María afirmó en TikTok que ella había sido la musa en la que Odal se inspiró para componer la canción Te fallé. Otra más es Estivalis Badiola. Cristian y Estivalis se conocieron cuando eran muy jóvenes y su romance fue intenso, pero desafortunadamente no fue para toda la vida, como muchas veces se llega a creer. Badiola y Odal mantuvieron una relación en el 2017, cuando la carrera de ambos estaba en ascenso, y este fue un factor muy importante durante su noviazgo. Estivalis Badiola declaró para diversos medios que el pasado es pasado y que vive siempre en el presente, dejando atrás la relación que mantuvo con Odal. Al final la edad y el trabajo los separaron, ya que la vida los llevó por caminos diferentes. Julieta es otra más de las chicas que se unen a esta ya larga lista. En 2019, un año después de terminar con Badiola, Odal apareció unas cuantas veces en público con una mujer que no había sido identificada, pero las fanáticas del cantante se pusieron a investigar para saber quién era. Pronto los seguidores aseguraron que se trataba de Julieta, su nueva novia. Aunque aparece con Julieta en fotografías privadas, no se supo más información de ella, ya que no es miembro del espectáculo. Sin embargo, mantenía una relación sentimental con el cantante de música regional, la cual acabó poco tiempo después. Una más es María Fernanda Guzmán. Algunos meses habían transcurrido cuando Cristian comenzó a salir con la modelo María Fernanda Guzmán, con quien oficializó luego de tener unas cuantas citas. La pareja se dejaba ver feliz a través de sus redes sociales, donde siempre compartían fotos, abrazados y mensajes de amor. Como si nada, un día todas estas pruebas de amor que estaban en sus cuentas personales en redes fueron desapareciendo y su relación amorosa se dio por concluida, sin que ninguno de los dos diera declaraciones ante esto. Claro, y por último, la cantante Belinda. Finalmente parecía de la historia de amor de Cristian Nodal había encontrado a su protagonista, Belinda, con quien confirmó su noviazgo en julio del 2020. Durante mucho tiempo parecía que todo era color de rosa. El cantante de Adiós Amor le daba detalles románticos en cada oportunidad que podía. Le dedicaba mensajes de amor por medio de sus redes sociales y se hizo tatuajes como símbolo de su adoración por ella, pero en el 2021 se comprometieron y el anillo con el que Nodal se declaró estaba valuado en millones de dólares. Sin duda parecía un cuento de hadas, pero la historia llegó a su fin.